Hola con todos, bienvenidos a la lección 3, comunicaciones. En esta lección vamos a tratar los siguientes temas. Concepto general de comunicación, la comunicación electrónica, conceptos y elementos de lo que es el lazo abierto y lazo cerrado, entendiendo el proceso de la comunicación, barradas de la comunicación y los medios que tenemos guiados y no guiados. Primero definiremos lo que es la comunicación. Comunicación es un medio para establecer un diálogo entre dos o más personas. Ahora, comunicación electrónica es la transmisión o recepción del procesamiento de información utilizando circuitos electrónicos. Sabiendo estas dos terminologías, podemos identificar o definir lo que son las telecomunicaciones como tal. Telecomunicación viene de dos prefijos, que son griegos, que son tele, distancia o lejos, comunicación, que van a hacer la comunicación a largas distancias. Es una técnica consistente en transmitir un mensaje desde un punto a otro, normalmente con el atributo típico adicional de ser bidireccional. O como esto, no es necesario que sea bidireccional, pero puede ser generalmente. Los elementos de un sistema de comunicaciones electrónico son los siguientes. Un emisor o codificador, un mensaje que va a ir bajo un código, el receptor o decodificador, el canal y el ruido. Que son, bueno, yo nos defiero un poco más adelante, pero el ruido son barreras o interferencias. Y la retroalimentación o realimentación, o también el feedback, es un mensaje de retorno o un mensaje secundario. Sistema de comunicación electrónica. Tenemos un enlazo abierto, que tiene un transmisor, un receptor y un canal de comunicación, que es un medio físico por donde se envía la silla. En cambio, en lazo cerrado tenemos igual un emisor, otro emisor, un canal de medio físico, el receptor y una retroalimentación, y a lo mejor eso se le conoce como lazo cerrado. Lazo abierto tiene una sola dirección, y lazo cerrado es bidireccional. Vamos a definir lo que es el transmisor. Se le conoce el transmisor o los indicativos TX, aquel que envía la información. Es todo aquel que produce y difunde a través de los medios, a los que dispongan cualquier tipo de mensaje. Y el receptor o RX, aquel que recibe la información es el punto final de destino de los mensajes emitidos dentro de un proceso cadena de comunicación. Sistema de comunicación electrónica. Mensaje es la información que se desea llevar de un sitio a otro, desde el conjunto de ideas las cuales se transmiten por cualquier medio. Las características del mensaje debe tener credibilidad, utilidad y claridad. Credibilidad, el mensaje debe ser veraz y real. Utilidad, debe ser útil a quien va dirigido. Y claridad, mensaje adecuado, sencillo. El medio físico, lo que hace posible que exista el intercambio de información, son todos aquellos sistemas a través de los cuales se puede enviar o transportar un mensaje. Más adelante vamos a ver que tenemos dos medios, un medio guiado y un medio no guiado, y sus respectivas clasificaciones. Retroalimentación hace referencia a la conexión que dentro de un sistema de comunicación se establece entre el mensaje del mensaje y el receptor del mismo, que garantiza la comprensión del mensaje emitido. Vamos a ver lo que es la modulación. Modulación consiste en sumar la banda base a la portadora. ¿Qué es banda base? ¿Qué es portador? Normalmente tenemos una señal de audio que podría ser nuestra voz. Y tenemos una portadora de frecuencia. Cuando nosotros modulamos, tenemos dos modulaciones principalmente para radiocomunicación. En AM, que se llama amplitud modulada, y FM, frecuencia modulada. Ojo con esto. AM y FM no son bandas de comunicación. Son modulaciones. Son señales moduladas. En amplitud, AM y FM en frecuencia. Las bandas, como ya lo sabemos, lo habíamos visto en el capítulo anterior, más utilizadas en radiocomunicación, son la banda de HF, high frequency, VHF, high frequency, o UHF, ultra high frequency. Ahora vamos a definir lo que son las barreras de la comunicación. Las barreras son, por general, obstrucciones o perturbaciones que impiden el normal desenvolvimiento de la comunicación entre el transmisor y el receptor. Se clasifican principalmente en dos grandes grupos, que son las barreras físicas y las barreras eléctricas. Igual, más adelante vamos a ver a qué corresponde cada grupo de barreras físicas y las eléctricas. Por su ubicación, existen barreras en el transmisor y en el receptor, que son normalmente factores humanos. Barreras físicas. Vamos a tener barreras físicas de tipo topográfico, que son obstáculos con montañas, bosques, selvas o quebradas, como podemos ver en las imágenes. Estar en el medio de un bosque es una barrera, o estar en montañas, en los valles de una montaña, también será una barrera. Las construcciones por el hombro, materiales que son construidas, y materiales que tienen vidrio, metal, hormigón, edificios altos y cercanos, edificaciones subterráneas. Por ejemplo, si estamos muy cerca a un edificio, y ese edificio puede ser una barrera para comunicarme con otra persona. Más aún, si estoy en un túnel, o si estoy en un subterrador subterráneo. Barreras eléctricas. Vamos a hablar sobre lo que es la tensión. Es la pérdida de energía de la onda por distancia de la corrida. Como podemos ver en un comienzo, nuestra onda, que sería la línea roja, empieza con la máxima amplitud, pero después de un cierto tiempo, se va atenuando, hasta llegar a cero y perder la señal. Distorsión. Es la deformación de la señal transmitida. Podemos ver en el lado izquierdo en la gráfica. En color verde podemos ver cómo sería una onda que nosotros estamos transmitiendo. Y después de un cierto tiempo, por una deformación de la onda, por varios factores, tenemos una onda distorsionada. barreras eléctricas, lo que es el ruido, es toda aquella señal que se inserta entre el receptor y el emisor y que no es deseada. Interferencia. Es la superposición entre señales de mayor y menor energía. Por ejemplo, haciendo una analogía, el ruido es toda señal no deseada, externa, o de un canal. En cambio, interferencia son señales internas de un canal. Las barreras en el emisor pueden ser la dificultad para comunicarse, miedo o inseguridad para hablar o escribir, estar desatento, el estado emocional inadecuado, tener una actitud negativa por parte del emisor, elección equivocada de descarga emocional, empleo inapropiado del lenguaje y códigos. Las barreras en el receptor, deficiencias físicas para ver o escuchar, dificultad de comprensión, cada quien entiende lo que quiere, diferente percepción e interpretación, varía según el punto de vista, deficiencia en el léxico verbal, distracción y temer. Otra barrera más adicional a las que están aquí puede ser el desconocimiento de símbolos, signos, en este caso, desconocimiento de códigos. Por ejemplo, como habíamos hablado de la comunicación, siempre tendríamos un lenguaje o un código. Si nosotros hablamos en códigos, teniendo en cuenta que los códigos más utilizados en cróste o cuadrilla no son códigos internacionales, como son el código P, el código numérico, el código informático, adicional, tenemos códigos de valores y códigos institucionales. Si nosotros desconocemos estos códigos, otra persona no nos podrá entender y será una barrera, pero también el emisor, como en el receptor. Medios de comunicación. Se pueden usar varios medios físicos para la transmisión real. Se diferencian en su retardo de transmisión, costo, facilidad de instalación y mantenimiento. A grandes rasgos, se lo puede agrupar en medios guiados, como aquellos que usan cables y medios no guiados, los que utilizan ondas en la atmósfera terrestre. Medios guiados. Lo primero que tenemos es el par de trenzado o un cable UTP, que normalmente lo vemos en redes de comunicación de datos. Consta de dos hilos de cobre, aislados y enrollados entre ellos de forma helicordal. ¿Qué quiere decir el helicordal? Que están entorchados. Para reducir la interferencia eléctrica, aplicado en telefonía, tienen bajo costo, reducido ancho de banda. Normalmente, este tipo de cables los podemos ver en edificios que tienen para comunicación de datos. Normalmente son de color blanco, gris o azul. Medios guiados. Cable coaxial. Cable coaxial es un cable formado por dos conductores concéntricos. Presenta un mayor blindaje, permitiendo un mayor ancho de banda y el de engañeda de algoritmo. Utilizado en grandes distancias. Utilizado en redes de comunicación y en televisión durante dos. Como podemos ver en el lado derecho, este es un cable coaxial. Tenemos una cubierta exterior o chaqueta. Tenemos una malla de cobre o de aluminio. un aislante central y un conductor. Vamos a ver lo que es la fibra óptica. Consta de un hilo construido a partir de cristal por el cual viaja la luz de un láser. La información viaja a una velocidad equivalente a la de la luz. Como ya habíamos visto, la velocidad de la luz en la anterior de la luz. La flexión equivale a 3.000 km por segundo o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Representa un gran ancho de banda, total inmunidad al ruido, y a la interferencia electromagnética, atenuación casi nula. Y hacemos referencia a la atenuación casi nula. Que no va a tener pérdidas, que no va a tener, no se va a perder la señal después de cierto tiempo, cierta distancia, pero hay que tener en cuenta aspectos que pueden causar atenuación a la fibra óptica. y estos que son ángulos muy cerrados en el que pase la fibra óptica. Estos deben tener ángulos mayores a 90 grados de instalación para no tener atenuación. Vamos a hablar ahora de los medios no guiados. Se utilizan antenas para la emisión como para la recepción de información mediante ondas electromagnéticas OVNI y unidimensionales hacia las capas atmosféricas, tropósfera y ionósfera o fuera de ellas. En el caso de lo que son las señales satelitares o ondas satelitares utilizan cuatro tipos de ondas denominadas terrestres, directa, atmosférica y satelitares. Onda terrestre es toda aquella onda electromagnética que viaja por la superficie de la Tierra denominada también ondas superficiales. Son poco afectadas por las condiciones variables de la atmósfera. Las pérdidas en el terreno varían mucho de acuerdo con el material superficial. se limitan a frecuencias muy bajas VLF, VLF y MF. Requieren grandes antenas y una potencia de transmisión relativamente alta. Ondas directas son todas las ondas directas reflejadas en el suelo. Viajan esencialmente en línea recta de la antena transmisora a la receptora. Esta transmisión se le llama transmisión de línea de vista y se encuentra limitada principalmente por la curvatura de la Tierra. Adicional, lo limitante es la potencia de los equipos y la confluencia de los equipos. La curvatura de la Tierra posee un horizonte en la propagación de las ondas espaciales que se suele llamar el horizonte de la región. Tenemos aquí una descripción de lo que es una onda directiva. Tenemos dos estaciones terrenas o dos torres de comunicación que se ven entre sí. Esto se le conoce como línea de vista. Parte de la onda directa también son los equipos que utilizamos nosotros un reprendidor. Tal vez no tengamos línea de vista entre estos dos personas que se quieren comunicar, pero por medio de un reprendidor tienen línea de vista. Onda ionosférica son ondas que se radian directamente hacia el cielo en donde son trabajadas y representadas hacia la superficie y por la ionosférica. Por esta razón se me ilumina la propagación ionosférica. En aplicaciones comunes este tipo de ondas se radian en una división que forman un ángulo relativamente grande con la Tierra. Recapitulando un poco, ondas ionosféricas utilizamos básicamente en la banda de HF. Ondas directas utilizamos con las bandas de VHF y UHF. Aquí tenemos una representación de lo que son las bandas ionosféricas. Emitimos unas señales donde nos encontramos es una base HF. Las ondas rebotan en la capa de la ionosfera, normalmente es en la capa D, y van rebotando hasta llegar a nuestro punto. Una característica de las ondas ionosféricas es que cubren grandes distancias. Por eso nos podemos comunicar a grandes distancias del mundo. Normalmente y actualmente en la Puebla de Caterina estamos activando, reactivando el sistema HF. Al momento tenemos nueve sistemas HF ya instalados en área territorial. Estamos haciendo comunicaciones semanalmente con las provincias que ya tienen HF. Entre algunas de las zonas provinciales que ya disponen todos los sistemas son Garchi, Ingagura, Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza, Suay, Guayas y Chincha. Esperemos paulatinamente ir reactivando el resto de provincias para que tengan comunicación entre todas las juntas provinciales. Medios no guiados o satelitales. El satelital que es la última onda que nos faltaba. El satélite es capaz de comportarse como un repetidor de microondas para las estaciones terrenales que se encuentran en su área de tren. Una parte del satélite es del transpondedor que recibe la señal de un transmisor, luego la amplifica y la retransmite hacia la Tierra con una frecuencia diferente. Debe notarse que la estación terrenales transmisora envía a un solo satélite. El satélite, sin embargo, envía a cualquiera de las estaciones terrenales receptores en su área de cobertura. Un ejemplo de comunicación satelital son televisiones por PUC, directivity, telecables que utilizan antenas y satelitales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los satélites. Tenemos una estación terreno que emite la señal, viaja hasta un satélite donde tiene cada una de las señales y nosotros tenemos un antel que decodifique esas señales. Eso sería todo. Decaece.